¿Cómo se dice usted en estos negocios? Un momento de salud un poquito, pero es poco, lo que es delicado en salud. Después del inicio del transporte, nació casi por generaciones, nosotros hemos sido transportistas toda la vida. Y en el negocio, ya como un descanso para uno, comenzamos nuevamente con el problema de la pandemia, que ya no podíamos trabajar, iniciamos este negocio de venta de arroz. ¿Un hombre emprendedor siempre en los negocios? Sí, siempre hemos estado activos en eso, ideándonos muchos tipos de trabajo, de negocios. ¿Cuántos hijos tiene y todos profesionales? Bueno, son siete, mi chico. Ocho con una que, bueno, fue la primera de mis siete. Bueno, y cuéntanos... Todos son profesionales, todos trabajamos, pero gracias a Dios. Médicos... Médicos son tres, aparte de los que están por salir, que son 500 ya. ¿Cuál sería su mensaje en este fin de año a la población de Chote y de la provincia? Bueno, el mensaje mío es que pasemos una feliz Navidad y recibamos un buen año el próximo. Que nos dé la suerte de poder seguir adelante. Gracias.